¡Holi! ¿Cómo estáis? Pues sí, estamos en mitad de la Eurocopa y este viernes juega España contra Alemania en los cuartos de final y aunque parezca una fantasía sacada de un libro de Tolkien, viene a hablar de esto. Dani Piqueras, ¿qué pasa? Buenos días, Ebasoliano, buenos días, Nacho García. Efectivamente... ¿Tu futbolero? ¡Fútbol! Por fin una sección de fútbol en este programa. ¡Fútbol! Efectivamente, este viernes partida de gran rivalidad entre España y Alemania, que además, ojo, se juega en Alemania, lo cual, y como es lógico, es más presión para la Roza. El partido se juega de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Muy importante que todo el mundo apunte este horario, sobre todo si eres de planazos. ¡Mejor que golazos! ¡Otra! ¡Otra persasusca! ¿Qué es esto? ¡Bien! Sí, amigas y amigos, este viernes de 6 a 8 te lo puedes montar increíble y yo te voy a dar una serie de ideas que te harán una experiencia más increíble, aun como, por ejemplo, esa entrevista de trabajo. Puedes ir a esa entrevista de trabajo que te la programan a las 6 menos 10 de la tarde el viernes y te aseguro que el puesto de ingeniero de 14 pagas y coche de empresa te lo van a dar aunque solo lleves tu título de la FP. Claro, porque no hay nadie. Para que eso se acabe. Eso te lo dan así, en plan, por favor, si estás contratado, te puedes ir ya. Fuera aquí, fuera aquí. Ahora ya. Viajar. ¿Estás pensando en hacer un viaje? Pues aprovecha y quítate la duda de si tu Ford Fiesta coge 180 por la A6. ¡Bueno! Está bien. Vive la experiencia Michael J. Fox y deja fuego en la carretera. Y dependiendo de a qué altura de Castilla y León te bajes, también habrás viajado en el tiempo. ¡Uf! También te digo una cosa. ¿Quieres viajar en el carril bus con tu gato? Es el momento. 179 kilómetros por hora, 180, ya es penal. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eso es verdad? 180 ya es penal, acción penal. Vamos a ver. Yo tengo un Ford Fiesta y a 130 ya se mueven las puertas como si fuese a despegar. Yo solo digo datos, me sé muy bien el código de circulación. Muy bien, pues a ver las que me has... 179 no, 180 ya es penal. Es que me has dejado loquísimo. ¡El Rey León! Si eres de los cinco españoles que viaja este viernes a Madrid y no ha visto El Rey León, estás de enhorabuena porque la entrada de la sesión de las seis está a 27 pavos cuando normalmente hay que vender el coche para ir a verlo. ¿El seis está tan barato por la Aerocopa? Sí. ¡Ay, me apetece mucho! Me encanta. ¡Oh, ya voy a ser! ¡Rey León! He perdido la voz. Me quedas solo en el coro. La hormiga que te ha atacado antes, ¿qué te crees? Es Úrsula. Te rogó la voz. Úrsula. También os digo una cosa, eso sí, el Rey León de 27 pavos suena así. Sale Sole de siete años del Colegio San Pío X en la Casa de los Girasoles que le han regalado tocar este viernes por sacar buenas notas. Me gusta muchísimo esta versión del Rey León. Pero ojo que... También, efectivamente, porque también está el vedel del Teatro Lope de Vega con el... Que tiene la carilla hasta llena de venillas de los sol y sombras, ¿vale? Y apretándose un celta y con el abrigo en los hombros y haciendo de rafiqui. ¿Sabéis por qué? Porque le dieron el papel porque se llama Rafa y cuando le dicen rafiqui se gira y mira... El rafiqui, el rafiqui. ¡Rafiqui, abre! ¡A vos, abre! Y dice cosas como... El pasado puede doler, puede subir de él o aprender. Por cierto, había aquí una botella de licor... Bueno, más planazos que golazos sería ir a lo loco, por ejemplo, sin cita previa a los sitios. ¡Ala! ¡A lo loco! ¡A lo loco! Vivir como se vivía en 1998, que nadie avisaba cuando tenía que renovarse el DNI, por ejemplo. Ya estabas y ya está. Y ya está, llevaba las fotos y tal, el pasaporte. Cortarte el pelo. Lo mismo. Me quiero cortar el pelo. Me quiero cortar el pelo. Aquí, ahora. Ir al CEPE. Ya está. Que estás, que no haces cola. Al CEPE, tío. Va a entender el primero. Sabes que Ángel Garó, cuando va al CEPE, cuando le dicen no hay trabajo para ti, va entrando con sus personajes. Y ahora, para este, tienes también, ¿no? Va entrando en personajes. Claro, va entrando en personajes. Y dice, ¿y para este otro personaje? Para este tampoco, tiene ningún personaje tampoco. Y él dice, no, márchase de aquí. Y luego entra con Marucci. Un beso para Ángel Garó, que está. Un besazo para Ángel Garó, sí. Os decía lo del ambulatorio, porque si vas este viernes, el médico te va a tratar tu enfermedad en tiempo real. ¿Qué? ¿Sabes? O sea, cuando la tienes, no cuando ya vas, cuando te dan la cita, que ya te has curado y te mandan unas pastillas, que te tienes que tomar y te pasas un mes meando caldo de paella cuando ya estás curado. Tienes anticuerpos ya para dárselos a otra persona que está enferma. Exactamente. Y por último, y creo que de los mejores consejos que puedo dar hoy, es dar un palo. Salgo, 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 salgo. Estamos todo el mundo viendo el partido, incluida la policía. Todo el mundo comete un robo. Pero, a ver, un robo pequeño, no te flipes. ¿Vale? O sea, un comercio local, una peluquería canina, algo facilito. Que solo estamos en cuartos, ojo. Dejar el Banco de España para cuando estemos en la final. Claro, que no te creas ahora, tú creas Tokio. Siendo cuartos con Alemania, yo creo que hasta 10.000 te puedes llevar y que lo dejen pasar. Atracar a un cajero. Cajerito. Dame el dinero. Y no hace nada porque es un cajero de calle. El cajero. Incerte, cajera, por favor. Por favor. Y es Ángel Garó. Incerte a la tarjeta y a la tarjeta. Por supuesto. Tarifiqueras, muchísimas gracias. Lo más parecido a una sección de fútbol que somos capaces de hacer en este programa. Desde aquí trasladar nuestro máximo respeto a todo el mundo. Tampoco. Tampoco.